LLÉRASE UNA VÉ Un lugar delicado alojado en su interior Algunas abejas deciden asistir Atraídas por la magia del sublime festín La flor cotoneante no para de gemir Y a otros animales invita a venir Se dirija la planta a un colibrí menor Con el pico largo recto y sin apenas color Al contemplar su belleza y degustar su sabor Al joven colibrí se le paró el corazón Y eras una vez la historia de un colibrí Enamorado de la flor más bella del jardín Era lo más dulce que probó jamás Y el colibrí la quería para él nada más Un grupo de aves hizo su aparición Y zarandeaban como locos la perfecta flor El joven colibrí se interpuso y gritó A las flores tan bellas se las trata mejor Así que suave y decidido le dijo a la flor Que la polinizaría por eterno amor Y los otros celosos sin ningún pudor Lo pillaron y echaron como un perdedor Y la flor entristecida por la situación Comenzó a cerrarse y la noche cayó Pues aquella reyerta le hizo comprender Que como ese pajarillo nadie la iba a querer Y eras una vez la historia de un colibrí Enamorado de la flor más bella del jardín Era lo más dulce que probó jamás Y el colibrí la quería para él nada más El día siguiente la flor ya no era igual Vestida de rojo y de forma tubular El resto de los picos no pueden alcanzar Y en el tarco y rezuma todavía más Pues se había convertido en un secreto manjar Doibido y oculto para los demás El pico largo y recto del joven colibrí Estaría ligado a la flor hasta el fin Y eras una vez la historia de un colibrí Enamorado de la flor más bella del jardín Era lo más dulce que probó jamás Y el colibrí la quería para él nada más De aquel pajarillo nunca la abandonó Y a secarse la planta junto a ella murió Y así acaba la historia de aquel colibrí Enamorado de la flor más bella del jardín Era lo más dulce que probó jamás Y el colibrí la tuvo para él nada más Y así acaba la historia de aquel colibrí Enamorado de la flor más bella del jardín Era lo más dulce que probó jamás Y el colibrí la tuvo para él nada más Y el colépí la tuvo para él Y el colibrí la mano porque la voluntad A la ella se acercó más Batata de la flor más que no se acercó Y el colibrí la mano A la torta de la flor más que no se acercó Gracias.